A las 11.30 de la noche del pasado miércoles, mientras los alquipeños celebraban un aniversario más de la fundación de su ciudad, en el tradicional puente Grau, un fuerte sonido llamó la atención de casi un millar de personas. Los que esperaban el lanzamiento de las bombadas no entendían lo que pasaba. De un momento a otro, un cable de alta tensión tendido a lo largo del puente había caído y provocado la muerte de 35 personas y medio centenar de heridos. ¿Quiénes son los responsables de semejante negligencia? ¿Qué medidas de seguridad se aplicaron? ¿Y cuáles fueron las verdaderas causas de esta desgracia? La revista dominical descubrió esta semana que el culpable no es una sola persona y que esta tragedia pudo evitarse. En realidad Arequipa se preparaba esa noche para una verdadera celebración y para eso estaban los artistas nacionales e internacionales, la comida tradicional, la música, la bebida y sobre todo los fuegos artificiales. Desde las 7 de la noche aproximadamente 100.000 personas transitaban por la ciudad buscando el lugar perfecto para divertirse hasta el día siguiente. Benita Anco era una de ellas. Junto a su esposo cruzaba el puente Grau rumbo a la plaza. ¿Qué es lo que usted sintió? ¿Qué es lo que usted escuchó? Solamente un movimiento nada más. Cuando yo reaccioné, he estado en el rincón del puente para un ladito. ¿Estamos que tirar en el suelo? Sí, me levanté y vi a mi esposo que estaba tirado en media pista. Yo gritaba, mi esposo, mi esposo, mi esposo. Me sentí que algún peso cayó sobre de mí. Y sobre de mí cayó un peso. Y en eso creo que mi esposo quiso jalarme y a mi esposo le cayó toda la carga. Se fue todo a mi esposo y lo dejó, fue a mi esposo ahí en el sitio. ¿Su esposo falleció? Sí, falleció mi esposo. Miguel Gallegos también estaba junto a unos amigos en el puente Grau esa noche. Estaba sentado en el borde del puente. ¿Qué pasó? ¿Qué escuchó usted en ese momento? La explosión, la gente que corría ahí. De ahí, caí, ya no escuché nada, detrás de conocimiento en el suelo. Lo que había ocurrido es que el equipo encargado de lanzar los fuegos artificiales desde el puente Grau cometió un grave error. Una de las bombardas se explotó y por la onda expansiva, o quizás debido a las esquirlas, uno de los cables de alta tensión que estaban absurdamente sobre la zona de lanzamiento se vino abajo. Fue entonces que empezó la desgracia. En total, 35 personas, incluyendo el pirotécnico que colocó la bombarda, fallecieron. Dentro de las víctimas había cuatro menores de edad, dos de ellos adolescentes, una mujer embarazada, un fraile dominico, un atleta y un valeroso policía. Ni en la más terrible de sus pesadillas, imaginaron que iban a morir electrocutados y en algunos casos carbonizados por una descarga eléctrica de 10.000 voltios que les quitaría la vida instantáneamente. Por su parte, los heridos, que en total sumaron unas 60 personas, fueron trasladados a tres hospitales. El doctor Luis Obert explica que las víctimas murieron por dos tipos de daño. El primero sería el paro cardíaco, dependiendo de la fase en la que se encuentre el complejo de latido del corazón. Y en segundo lugar, las quemaduras graves que puede ocasionar en el mismo organismo. Básicamente, esta descarga va a producir quemaduras muy graves de los órganos. Esto puede incluir desde el sistema nervioso, que es quizás uno de los primeros que se afecta, luego el sistema muscular, porque son precisamente los mejores conductores que tenemos en el organismo. Los tejidos de soporte y por último los huesos y al final la piel. Si bien esta desgracia ocasionó la muerte de 35 personas, el saldo pudo ser mayor si no hubiera sido por la oportuna intervención de Benito Zapana, un intrépido suboficial de la policía, que en el mismo Puente Grau, contó lo sucedido. Estaba por acá, teniendo mi servicio allá y escuché una explosión, pero no era normal la explosión, era anormal. Todo el mundo trataba de saber, pero era imposible atenderlo porque el cable de la alta tensión estaba por encima de las personas, los heridos. Entonces lo que hice... Seguía bien pasando el carro eléctrico. Claro, lo que hice entonces, en primer lugar, corrí al tablero de San Lázaro, que quedaba más o menos dos cuadras allá. Ya, y aquí a unos 200 metros. No, más tal vez. Ya. Corrí y entonces, ahí quedé el tablero de control, ¿cierto? Conversé con el empleado, ordené que le bajara la palanca de alta tensión. Entonces lo que hizo, bajó, recién se pudo atender a los líderes, así cuando no había confiado. Es decir, que si usted no iba a bajar esta palanca, ¿no hubieran podido venir a socorrer a las víctimas? No, no, no. Inmediatamente que no. Había entonces descarga hasta que usted bajó esta palanca. Había descarga, seguía descarga, chicoteando. Sin embargo, lo más importante en este caso, es llegar a saber quiénes son los verdaderos responsables de esta desgracia. En primer lugar, ¿quién autorizó a la empresa Miles S.A., que brindó el servicio de los fuegos artificiales esa noche, para que colocara las bombardas sobre el puente Grau y debajo de cables de alta tensión? Quindín, a su cargo, la organización de las fiestas del 15 de agosto, es el Consejo Provincial de Arequipa, y por lo tanto, es el responsable del espectáculo, de los asuntos logísticos y de la seguridad. La Cruz Roja de esa ciudad asegura que permitir que se colocaran esas bombardas en el puente Grau, fue una grave irresponsabilidad, y que incluso hace dos años, se había recomendado que nadie debía transitar sobre los puentes durante las fiestas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se establecía? Se establecía que, en principio, para las fechas de las fiestas de Arequipa y el día de la serenata, nadie debía posesionarse encima de los puentes. ¿Cómo podemos entender que estos aparatos explosivos, finalmente, tengan que colocarse en medio de la población que está asistiendo? Y no se haya hecho como se hizo los años pasados, al frente del río, en lo que es la quinta sala. Hoy, claro, está alquilado un circo. Pero el Consejo Provincial y el alcalde Roger Cáceres Pérez no escucharon ninguna recomendación. Además, ellos fueron los que contrataron a la empresa Miles S.A., que es finalmente la responsable principal de esta tragedia. El contrato fue firmado por Walter Espinosa, un escurridizo funcionario de la municipalidad, encargado de la comisión de proyectos. Como él no dio la cara, el propio alcalde Roger Cáceres decidió asumir la defensa de todas las decisiones tomadas por el Consejo. Hemos cumplido con contratar a una empresa de experiencia que esté al alcance del municipio en cuanto a dinero. De su respuesta se desprende que la informalidad y un bajo presupuesto podrían ser la causa de esta desgracia. Al Consejo Provincial de Arequipa no le importó que Jesús Arias Cáceres, el dueño de la empresa de los fuegos artificiales, tuviera una licencia vencida desde el 8 de abril de este año, como se acredita en este documento. Increíblemente, la municipalidad contrató a un especialista en fuegos artificiales que estaba impedido de brindar sus servicios. ¿Usted sabía que el señor Arias tenía su licencia vencida? Nosotros hemos contratado a la firma Miller. Dentro de la firma Miller, está el señor Arias y el señor, su padre, que es un tirotecnico que trabaja, que es el técnico responsable, y tiene aquí su licencia completamente hábile. Y el señor, perdón, Pedro Arias Díaz, Cecilio Pedro Arias Díaz, que es el padre. Sin embargo, el alcalde Roger Cáceres está equivocado, como lo acredita este documento de la Oficina de Registros Públicos de Arequipa. El dueño y principal accionista de Miles S.A. es Jesús Arias Cáceres, y él tenía su licencia vencida. Pero eso no es todo. Hace unos días, como se ve en este video grabado por el Canal 8 de Arequipa, debido a un descuido, hubo una explosión en el taller pirotécnico de la familia Arias Cáceres. Precisamente la madre de Jesús Arias explica que estaban preparándose para estas fiestas del 15 de agosto. Lo armé una y lo puse al sol para probar, porque estamos haciendo un trabajo para el 15 de agosto, para probar. Entonces yo me olvidé de eso. Luisa Zubia recuerda la fuerte explosión y el peligro que corrió el vecindario. ¿Hubo una explosión? Sí, fuerte, sí. ¿Y esto dónde ha sido? En esta casa. En la casa del costado. Sí, ha sido bien fuerte, y bueno, yo estaba asustada porque había reventado fuerte. Reventado al costado de su casa, ¿no? Sí, yo pensé que se iba a caer toda la pared de este lado. ¿Usted sabía que hace unas semanas, preparando un fuego artificial, hubo una explosión en la casa de la familia Arias, que afectó incluso a los vecinos? ¿Sentó usted? Yo me entero más bien de que en todos los sitios, y todos los días, desde las mataratos, como se llama, hasta los más grandes hay explosiones en todo el Perú, y eso ocurre. Digamos que eso no lo descalifica. Ahora, no. Es más, para el alcalde Roger Cáceres, aquí no hay responsables, sino sólo mala suerte. Aquí no hay explicaciones divinas, sólo irresponsabilidad a la hora de contratar a una empresa tan informal como la de Jesús Arias Cáceres, y permitirle que coloque sus bombardas debajo de cables de alta tensión y en medio del tumulto. Precisamente la revista dominical conversó con Jesús Arias, el dueño de Miles S.A., y quien fue contratado para brindar sus servicios la fatídica noche del 14 de agosto. Pese a que reconoce que él ubicó los explosivos en un lugar inadecuado, Jesús Arias asegura que el principal responsable de la tragedia es el pirotécnico Agapito Quispe, quien falleció en ese momento, y quien habría colocado al revés las bombardas en los tubos de lanzamiento. Por eso, la explosión se produjo al ras del suelo. Uno de mis trabajadores, que podría que ejecuta mal un trabajo encomendado, pues yo no soy responsable de la actitud que ese trabajador ha hecho. ¿Es tu trabajador? Es mi trabajador. Y él ha cometido el error de acostar a la vida. Es muy lamentable. Entiendo que él tampoco lo ha hecho con mala intención. Es un error humano. Por razones de descuido, exceso de confianza, o no sé, se habrá distraído. Se ha colocado en forma incorrecta la bombarda, pues, y ha provocado la detonación del tubo. 35 muertos y medio centenar de heridos merecen una exhaustiva investigación. Lo cierto es que el Consejo Provincial Arequipeño actuó negligentemente al contratar a una empresa que no ofrecía los mínimos requerimientos de seguridad. Pero sin duda, la principal responsable es Miles, la empresa pirotécnica que dirige Jesús Arias y que no debió ubicar la zona de lanzamiento debajo de los cables de alta tensión y en medio de la multitud. En realidad, esta tragedia se pudo evitar si es que la organización de las festividades en Arequipa no se hubiera tomado tan a la ligea y más bien se hubiera considerado que la vida de miles de personas estaba en juego.